Yo soy aquel Yo soy el hombre Que un día tú abandonaste Y hoy vienes arrepentida Pidiendo una caridad de amor Que inluza eres Pretender que yo te quiera Apártate de mi lado Fuera de mi camino Contigo no quiero nada Tú eres el papel Que yo tiré a la basura Y hoy vienes con tu amargura A invadir mi corazón Lágrimas de cocodrilo Son las que tú derramas Apártate de mi lado Fuera de mi camino Contigo no quiero nada En el amor Hay que darlo todo Y respetar Esa tradición Todo te lo entregue Todo lo que me pediste Por eso fuera Vete Contigo no quiero nada Nada No 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 Contigo no quiero nada Mala mujer Fuiste mala y pecadora Pero ahogate con mi querer Mala mujer No 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 Contigo no quiero nada Mala mujer Ya le ordenía mi memoria Que no vuelva a recordarte otra vez No 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 Contigo no quiero nada Mala mujer Con lágrimas de cocodrilo A mí no me vas a conmover No 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 Contigo no quiero nada Mala mujer Ya tengo un cariño nuevo Que me supo comprender Por fin Mala mujer Veneno Veneno Amarte Guiarte Cuidarte Era mi legado Y cumplí fielmente Solo las piedras recuerdan Lo que yo sufrí por ti Conmigo yo te imploraba Que no fueras traicionera Quieres Quieres Amarte Guiarte Cuidarte Era mi legado Y cumplí fielmente Para acercarme a ti Use frases de un poema Pero con tu mala sangre Nuestro amor fue a un dilema Con tu mala sangre Por su música Y cumplí fielmente No Y cumplí fielmente No